El Cudella Guest House se encuentra en la zona de Treasur Beach y ofrece excelentes vistas a la costa caribeña de Jamaica, jardines tropicales y aparcamiento gratuito. Todas las suites de este establecimiento presentan una decoración exclusiva y disponen de nevera, muebles de exterior, ventilador y baño privado con ducha, aseo y toallas. El Cudella Guest House se proporciona set de té y café y agua embotellada. A unos 5 minutos a pie del alojamiento hay una gran selección de restaurantes y bares. El Aeropuerto Internacional Norman Manley, situado en Kingston, la ciudad capital de Jamaica, está a 2,5 horas en coche del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com